Hola, que Dios los bendiga. Mi nombre es Rolando Artavia y somos Ministerio Éxodo, Evangelización y Guerra Espiritual. Queremos en esta oportunidad compartir con ustedes lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 1, donde dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gloria al Señor. Dice esta palabra en este Salmo 1, en el primero de la Biblia, compara a la persona que es creyente, al hombre y a la mujer que son creyentes, y los compara a un árbol que cuando están plantados junto a las aguas, junto a los ríos, puede estar todo lo demás seco, pueden estar los otros árboles que están más lejos de las aguas, van a secarse, sus hojas van a caer, sus frutos no van a nacer, no van a crecer en su tiempo. Pero cuando una persona está en la presencia del Señor, cuando una persona ha cimentado su vida en Jesucristo, cuando usted que está viendo este video, usted ha hecho de Jesucristo el Señor y el Salvador de su vida, usted está plantado como ese árbol junto a las corrientes de agua, y dice la palabra del Señor, promete que su fruto se dará en su tiempo. Esos frutos, los frutos del Espíritu Santo se van a manifestar en el tiempo y en el momento preciso, cuando el Señor quiere que se den y su hoja no cae, siempre va a haber abundancia, siempre va a haber bendición, siempre va a haber la ayuda y la mano del Señor ahí, para el momento que tú lo necesites, y todo lo que hace prosperará. ¿Quieres prosperidad en tu vida? ¿Quieres que todo te resulte bien? Pues agárrate al Señor, cimiéntate en el Señor, planta tus raíces en esas corrientes de agua viva, que son nuestro Señor Jesucristo. En ningún otro hay salvación, solamente en Jesucristo, Él es el camino, la verdad y la vida. Solamente en Él está la esperanza, solamente en Él está la salvación. Que se pueda decir de ti que eres bienaventurado, porque no has andado en consejo de malos. Que se pueda decir de ti que en la ley de Jehová está tu delicia. Deleítate a sí mismo Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Y cómo puedes conocer su ley? ¿Cómo puedes conocer su voluntad, sus mandatos, sus mandamientos? A través de su palabra. Ve y toma tu Biblia y comienza a leer y comienza a meditar y comienza a escurriñar en ella. Y el Espíritu Santo te guiará a toda verdad. Entonces te invitamos a que con este salmo número uno, tu simiente es tu vida, tu planta es tus raíces junto a esas corrientes de aguas de vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Te bendecimos y ya sabes el consejo de este momento. Toma tu palabra y acércate a Jesús. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!